en este momento, estuvimos hablando en la primera parte que estuvimos el mes pasado sobre los cinco ministerios, cómo se desarrollan, cómo trabajan cada uno específicamente, pero en esta hora vamos a meternos un poquitito en aguas proféticas para comprender a veces cómo Dios se mueve en lo profético, de qué manera muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios logran vivir una vida profética, qué es lo profético, cuál es la diferencia, cómo hombres de Dios aún con sus ropas manifestaban actitudes proféticas, comidas proféticas y eso es lo que vamos a navegar un poquito en esta tarde. Luego mi esposa estará hablando sobre las fuentes proféticas, de repente tenemos las fuentes de Dios, las fuentes del hombre, las fuentes del diablo, y a veces ocurre algo peor que es la mezcla de las fuentes, entonces algo que parecía puro se adulteró porque el alma mezcló la unción profética en lo cual Dios quería soltar. Entonces, una parte es de Dios y otra parte es del hombre, aunque ese hombre tiene el deseo de que seas bendecido. ¿Se acuerdan de la palabra que decía Juan? Decía deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero una cosa es el desear y otra cosa es profetizar, y decir así dice el Señor. Muchas veces Dios respalda el deseo de nuestro corazón y se cumple. Entonces hoy vamos a ver cómo hay profecías, cómo el diablo también profetiza sobre nosotros y de nosotros, y a veces el diablo cree más en nosotros que nosotros mismos. Entonces hoy nos vamos a meter un poquito más en esta escritura. Yo quiero que me den un segundito y vamos a buscar en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 18. 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 18. Y quiero mostrarles algunas cositas que un profeta de Dios o alguien que camina en lo profético tiene en su diario vivir. Tenemos muchas enseñanzas y muchas cosas que compartir. Por ejemplo, el fluir profético, los regalos proféticos, los dones proféticos, la topografía profética, el entrenamiento profético, el carácter profético, las misiones proféticas, la visión profética. Cuando un profeta está hablando bajo una visión profética, él no está hablando de lo que está viviendo, él no está hablando de lo que está viendo aquí en la tierra o lo que está sintiendo, él está hablando de lo que puede ver a través del Espíritu de Dios. También están los mantos proféticos. ¿Qué significaban los mantos proféticos? ¿Qué significan la palabra profética? ¿Qué significa la declaración profética? ¿Y qué significa la herencia profética? ¿Consecuencias proféticas? Palabra de ciencia profética, actos proféticos, ungimientos proféticos, decretos proféticos, legislar en el Espíritu el poder de la imagen profética. ¿Alguien dígame a mí, Silma? Sí, sí, sí. Yo estoy solamente dando un pantallazo de todo lo que se puede vivir en el ambiente profético. La transferencia profética, esa gracia profética, las balas proféticas, los contradecretos proféticos contra el enemigo, cuando el enemigo viene y suelta una palabra de enfermedad, de la única manera que puede ser detenido eso es con un contradicreto de sanidad. Los sueños proféticos, los diálogos proféticos, el báculo profético, una oración profética, voces proféticas, oración, intercesión profética, cánticos proféticos, guerra profética, estrategias proféticas, conocimientos proféticos, cartografía profética, ADN profético, impartición profética, honra profética, comidas proféticas, propósitos proféticos, destinos proféticos, llamamiento profético, topografía profética. Pero hoy, el que vamos a hablar, por lo menos en mi tiempo aquí, es sobre comidas proféticas. Y ahí nos vamos a meter. ¿A ver? ¿Qué te dicen? Gloria a Dios. Yo quiero que me acompañe en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 18. Sí, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios, Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, Él les dijo, ¿no os dije que no fueses? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Él dijo, Traerme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo Él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, Así ha dicho Jehová, Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. La promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel, según Deuteronomio 8, 7 hasta el 10, era que ellos iban a poseer manantiales, ellos iban a poseer la buena tierra, ellos iban a poseer la tierra prometida. Esa tierra prometida es que hoy nosotros caminamos, que algunos están en un desierto, que otros están al orden de entrar a la tierra prometida. Es una tierra prometida donde fluye leche, miel, mosto, aceite, provisión, abundancia. Dios tiene todos los regalos que nosotros necesitamos para el equipamiento espiritual, para poder caminar y funcionar en el diseño que Dios había establecido desde el principio. ¿Desde qué principio? No desde el nuestro, sino desde el de Él. Antes que naciésemos, antes que viniésemos al mundo, antes que estuviésemos en el vientre de mamá, Dios había diseñado algo, Él nos conoció, Él nos apartó, Él nos regaló, nos envió a las naciones, para que podamos llevar un mensaje claro y para que tengamos una identidad correcta. La Biblia nos muestra que el pueblo de Dios vivió muchos acontecimientos, entre ellos 40 años en el desierto. Por eso se dice que hay hijos que son nacidos en Egipto, otros hijos que son nacidos en el desierto y otros hijos que son nacidos en la tierra prometida. Los hijos que nacen en tierra prometida solo escuchan las anécdotas de haber vivido en el desierto y otros escuchan las anécdotas de haber venido de Egipto, de la esclavitud, llámese drogas, alcoholismo, violencia, adulterio, de un pasado, de un trasfondo oscuro, pero los que nacen en tierra prometida, ellos nacen bajo el cumplimiento de la palabra profética que Dios soltó. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos que no les falta nada, a veces decimos Dios, Dios mío, si supieran lo que es estar en el desierto, si supieran lo que es vivir en Egipto, pero gloria a Dios que ellos nacieron así para disfrutar de la bendición de Dios y del testimonio de nosotros. ¿Por qué no le da un aplauso en serio? Gracias. Vamos a ver con un día de hoy. Pasa el tiempo, Josué tiene que enfrentar y tiene que encontrarse con Jericó. Jericó que significa tierra fortificada y Jericó es un lugar muy cerrado en que Dios utilizó un método profético. El método que Dios usó fue la alabanza. La alabanza produce poder, milagro, rompimiento y produce la presencia de Dios. Cuando la alabanza empezó a ejecutarse, los cielos se empezaron a abrir. Dios trajo rompimiento por el poder de la alabanza. Por eso es que nosotros somos creadores de ambientes. Nosotros somos creadores de atmósferas. Nosotros cuando vamos a un lugar, el ambiente empieza a cambiar. Nosotros no podemos ser afectados por el ambiente por otras personas. Hay gente que me dice, ¿sabe lo que pasa? Que en mi trabajo hay un brujo. ¿Y cuál es el problema? Que haya un brujo. Elías se enfrentó a más de 800 solos y no pidió grupo de intercesión y no andaba con el grupo de alabanza y no tenía a nadie que le cantara ni que le dijera, vamos, y digas. A los que se les tiene que mover el suelo es a ellos, no a nosotros. Porque dicen que nosotros tenemos al espíritu mayor, mayor que todos los espíritus. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? O sea, no hay forma de que podamos ser alterados en la atmósfera porque caminamos bajo la nube, bajo la columna de fuego, bajo la unción de Dios, bajo la presencia de Dios. Entonces somos creadores de ambientes. Cuando cayó granizo y fuego, cayó sobre todo Egipto, menos sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel logró formar un paraguas bajo una atmósfera de búsqueda de Dios. Por eso dice la Biblia que caerán mil y diez mil, pero a ti no te llegará. Josué tiene que entrar a aquel lugar y Josué cuando entra en Jericó o algunos del grupo que andaban con ellos tomaron cosas que no tenían que tomar. De repente a veces en las casas suelen haber prendas, ropas, imágenes y no quiero entrar en el nivel de exageración, pero a veces suele haber cosas que no adoran a Dios y que traen idolatría, que traen maldición, que traen pacto satánico y dice que eso trajo una consecuencia grandísima y el pueblo de Dios perdió una guerra que no tenía que perder. Esas batallas que están ganadas en los planos espirituales, pero las perdieron. Y dice que Josué maldijo Jericó. La Biblia nos menciona, en su palabra dice que él maldijo Jericó en Josué 6, 26. Dice que soltó una palabra, una palabra de autoridad. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Porque existen varias cosas. Miren, haga así con este dedo. Haga así con yo. Diga, tengo que tener cuidado con lo que entra aquí. Porque lo que entra aquí, va aquí. Y lo que sale de aquí, sale por aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos, cómo lo escuchamos, qué guardamos en nuestro corazón, porque al fin y al cabo, nuestro corazón hablará lo que abunda y eso saldrá por nuestra boca. Y nuestra boca tiene la habilidad dada por Dios de llamar a la vida o llamar a la muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Les voy a dar un ejemplo. Lo que hoy somos es el resultado de una decisión que tomamos ayer. Pero lo que podamos ser mañana en Cristo Jesús es una determinación que hoy tomamos. Por eso nada es coincidencia, nada es casualidad. Todo es producto de una decisión y de una determinación que tomamos. Nosotros cumplimos un año aquí en este hermoso país. El 21 de julio cumplimos nuestro primer año. Y en este año que le pedimos a Dios, predicamos más de 600 veces en 365 días. Fue un pedido que le hicimos a Dios. Y en ese pedido le dijimos danos salud porque no nos podemos engripar, no nos podemos enfermar. Yo quiero seguir, tener la experiencia de predicar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, todos los días. Y mi esposa me acompañó y predicamos más de 600 veces. Les voy a dar un objetivo, una meta, una siembra que se hizo sobre esta nación. Y hemos sido bendecidos porque lo pudimos hacer. Dios tiene planes para nosotros, pero nuestra boca tiene algo que es beneficioso y a la vez tiene un compromiso. Nos ata en lo que hablamos. Por eso lo que nosotros hablamos tiene cumplimiento y tiene poder. Josué maldijo, Jericó, y se fue. Y pasaron muchos años, y pasaron muchos años y el profeta Elías, Dios se lo lleva, su temporada se terminaba. Por eso, hermanos, les digo algo, esta temporada que estamos viviendo es la mejor. ¿Saben por qué? Porque muchos dicen, no, los calores de antes eran los mejores. No, usted supiera los fríos de antes, eso era un frío. No antes hacía calor, no, mire, hoy es el día que Dios escogió para bendecirnos. Y este tiempo es nuestro. Es el momento que Dios escogió para que dejemos de ser actores de reparto y seamos protagonistas. ¿De qué historia? De la tuya, decíle el que tenés a tu lado. De la historia que Dios escribió de ti. Dice la Biblia en el Salmo 139, ay, 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 no me lo recuerdo aquí, versículo 16, dice que Dios escribió de nosotros un libro. Y dice que nuestro embrión lo pudieron ver, pero dice que del libro de Dios, por eso se dice que Dios tiene varios libros. Uno de los libros que tiene es el libro de la vida, donde están los nombres de aquellos que le hemos recibido y somos testimonio arriba, pero también somos testimonio abajo. ¿Sí? Arriba nos conocen y en el infierno también. Después está el libro de las memorias, donde se escribe todas las cosas malatías, habla de ese libro, donde todo lo que hacemos hay alguien ahí con una computadora divina del espíritu y chica, 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 escribiendo todo de nosotros. Y hay un libro personal de Dios. Y en ese libro personal estábamos nosotros. Por eso es que nosotros podemos escoger la vida, la muerte, caminar en nuestra voluntad o caminar en la voluntad de Dios, caminar en nuestra voluntad permisiva o en lo que Él rige para nosotros. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad de Él, nos encontramos que Él había preparado cosas de antemano para que anduviésemos en ella. Y empezamos a descubrir que había un plan perfecto, que esa enfermedad que golpeó a nuestra casa fue la mejor bendición. Porque si no hubiera estado esa enfermedad, nosotros no hubiéramos volcado nuestros ojos al Señor. Ese problema en el matrimonio terminó siendo un problema, pero fue la inyección que necesitábamos para una restauración. Y que todas las cosas que Dios fue permitiendo tenían un propósito. Entonces empezamos a descubrir el plan de Dios. ¿Sabe? Mire, le voy a contar antes de meterme aquí en esta enseñanza, yo tuve la, yo podría decir, la bendición de conocer a la persona más mala del mundo. ¿Qué es lo que voy a decir? Y la persona más mala del mundo fue mi propia madre, mi madre de crianza. Le decía el otro día a dos semanas a mi esposa y a mi amiga me cayó el 20, como que me cayó una ficha. Le digo, yo sé por qué Dios la permitió, permitió que mi mamá viviera todos esos años. Una mujer perversa, terrible, una mujer a quien yo he perdonado y Dios ha tratado mi corazón para poder hablar de esta manera. Porque mi papá vivió hasta los 31 años, pero en el tiempo que vivió mi papá, yo tenía 7 cuando él murió. Sin embargo, mi mamá a los 9 años me mandó a trabajar una mujer que tenía muchas propiedades, una mujer que tenía muchas riquezas, pero una mujer que era pobre en el corazón. A los 12 años me echó a la calle, me acuerdo que séptimo grado lo pasé fuera de mi casa y nunca más regresé a mi hogar, nunca, nunca más hasta que le llevé a mi esposa para decirle que me iba a casar. cuando mi mamá muere me rechaza a mis hijos, nacieron mis 2 hijos primero, se los llevamos para que los conociera, tratamos de llenar el corazón de ella, fue imposible. Hasta el último día en que murió y me llegó una noticia que no era mi mamá, que era otra persona, mi mamá biológica y quien que era, yo creía que era mi madre, había sido solo una mujer que no había criado hasta que mi papá murió, y unos años más y después afuera perro para otro lado. Pero ¿sabes? Descubrí esto, para Dios era más importante tener unido a mi mamá que a mi papá. ¿Por qué? Porque la maldad de mi mamá fue tan importante y tan beneficiosa para mi vida que me permitió levantar mi mirada a Dios. Y después de haber practicado brujería y de haber estado en la delincuencia en las drogas y en el alcohol, nadie me podía frenar, pero Dios usó a una mujer quien yo creería que era mi madre para oprimir mi corazón y para que de esa forma yo pudiera buscar a Dios. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de encontrarme le diría gracias, gracias porque esa maldad tuya me acercó al Señor. Poder hacer una lectura así de la vida nos hace caminar en libres, bendecidos y en victoria. ¿Voy a darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Dice la Biblia en el 18 y cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, él les dijo no os dije que no fueseis. Ellos insistían en ir a buscar al profeta Eliseo. El profeta Eliseo se acuerda que Dios se lo llevó en un torbellino y en un cargo de fuego. fíjense que la mayoría de la iglesia dice Elías se fue en un cargo de fuego pero la Biblia dice que el cargo de fuego fue un cortejo. El cargo de fuego fueron honores. El profeta fue recibido con carros de fuego pero no se fue en los carros de fuego se los llevó el torbellino. ¿A cuánto le gustaría que Dios le dijera te voy a mandar un caballito de fuego con un copete ardiente? ¿A cuánto le dicen amén a esa? Y cuando ya está el caballito ahí ¡Bien! Súbete al torbellino que te llevo para casa. ¿Cuánto se quiere tirar casa de esa forma? ¡Qué bendición! Y todos se fueron porque pensaban que Dios lo iba a tirar en alguna montaña pensaban que Dios lo iba a lanzar en otro momento y su hijo espiritual Eliseo él dice Padre mío Padre mío y sus carros de a caballo él vio el ejército de Dios y él sabía que el día su tiempo había terminado nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos por eso es que Dios dice yo estoy apresurado en cumplir mi palabra en ustedes y si yo me apresuro a cumplir mi palabra ¿saben? Dios me dio una palabra para este mes ¿cuánto la quieren recibir? Dios me dio esta palabra y esta palabra fue que en este mes vamos a cosechar lo que pero me tiene que poner cara de creyente porque yo estoy hablando de algo poderoso vamos a cosechar en este mes en minutos lo que se cosecha en décadas ¿amén? y lo poníamos en el Facebook y decíamos y alguno le preguntará ¿cómo? y le voy a responder de esta manera Dios lo hace a su manera número uno así ahora sí en un abrir y cerrar de ojos número dos lo hace de repente y número tres lo hace apresuradamente Dios lo va a hacer yo estoy esperando porque sé que Dios va a traer esa cosecha para todos los que creemos amén y dice la Biblia que Eliseo se acerca a aquel lugar los hombres en el 19 de la ciudad dijeron a Eliseo he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve mas las aguas son malas y la tierra es estéril número uno dice que el lugar donde estaba colocada la ciudad era bueno como mi señor ve pero las aguas son malas que extraño que lo bueno se combine con lo malo y con la enfermedad saben que a veces el peor enemigo de las cosas buenas no es ni lo malo ni lo mediocre sino la excelencia ¿si? nosotros tenemos que llegar a la excelencia y para llegar a la excelencia debemos dejar lo bueno saben que hay mucha gente que llega a lo bueno y se conforma y dice ay ya está con un 6 paso con un 7 está bien con un 8 está bien pero Dios dice y si te animas un poquito más y si te animas un poquito más y si te esforzas un poquito más y dice que el profeta le dice pero la tierra es estéreo o sea era una tierra donde no producía vida donde no había nada hermanos nosotros tenemos que tener expectativas tenemos que tener expectativas de que forma Dios nos va a bendecir de que manera nosotros seremos sorprendidos por el poder de Dios de que forma Dios va a habilitarnos bendiciones sabes yo tuve una bendición el día sábado una bendición que no es económica una bendición que no es sentimental pero es una bendición espiritual que recibí fui a predicar a Huejutla no Huejutla no Oaxaca no si Oaxaca en Wosolotitlán como a 22 horas de aquí en México y cada vez que me toca predicar en un lugar donde hablan el dialecto hermanos estoy feliz porque es la oportunidad de predicar a gente que no tiene la capacidad de la escuela que no tiene la capacidad de estudios y he tenido la bendición que me tradujeron en Náhuac en Mianyú en Celtal y ahora me tradujeron en Mixteco y estábamos en aquel lugar y un hermano que era el colaborador del pastor me dice yo quiero estar con usted cerca de usted mi pastor me dijo que tengo que estar cerca de usted bueno hermano me llevan a una habitación hermanos hacía 60 grados de calor en esa habitación era un verano en el piso de tierra había una maderita así un colchón finito imagínese con este peso yo estaba ahí me dolía todo dije señor pero yo voy a donde tú me envías a donde tú dices allá voy y estaba y se hizo de noche y en eso esto es real hermano lo vi me dice en esta zona hay gente que se cree lobo y cómo es esto y le andan por la calle y gritan y caminan como lobo bueno le dije no le di importancia como a la una de la mañana escuchaba lobo por todo lobo y me abro la ventana y había la gente corriendo como lobo hay una manifestación demoníaca en aquel lugar y el hermano en su camioneta digo hermano váyase a dormir no mi pastor me dijo que lo tengo que cuidar usted mañana tiene que predicar dos veces pero hermano sabe que yo estoy acostumbrado a dormir en cualquier lado no tengo un baño duermo el bolo no no tres de la mañana se larga el hermano en una cama le decimos las camas paraguayas esas que te que bailas ahí estás en un lado una maca ahí estaba ahí el hermano digo hermano váyase a dormir porque yo no voy a poder dormir si usted sigue acá bueno bueno ahora me voy y me acosté me dormí y a las cinco de la mañana me levanté y cuando me voy a levantar y abro las puertas el hermano durmiendo en el suelo al lado de mi puerta y cuando lo veo he dormido en el suelo las gotas de lluvia caían a veinte centímetros y le dije al señor quien soy yo quien soy yo para merecer tremendo regalo que tu me das porque no era dinero no era un auto no era algo sentimental era algo espiritual y el señor habla a mi espíritu y en mi forma de interpretar en mi diálogo con Dios recibo de parte de Dios yo soy el que te cuido y yo soy el que te ama y tu eres mi hijo y yo que siempre predico a la gente que Dios sin tu padre cuando él me dijo eso a mi pero señor me quebranté me puse a llorar y dije señor hasta donde llena tu amor que otro hombre igual a mi tenga que dormir en el suelo cuidándome a mi como si fuera gran cosa pero Dios es grande Dios es bueno ¿cuántos dicen amén? dice la palabra de Dios que habían soltado una palabra de maldición Josué y Eliseo sabía Eliseo sabía que esa palabra que habían soltado de maldición no era de un brujo yo quiero decirles algo si un brujo te maldice comete un taquito tranquilo y anda a dormir si 20 brujos te tiran maldiciones pegaste un baño comprate un gator y a la cama que no pasa nada pero si te maldice alguien y que encima es una autoridad y que encima dice tener a Dios y te maldice ahí tú tienes que levantar y hacer un acto profético para desviar de esa maldición ¿amén? un brujo te maldice no hay problema nosotros estamos cubiertos por la sangre del cordero pero si te maldice el diablo si te maldice tu esposo si te maldice otro pastor si te maldice otro líder si te maldice tu madre tú tienes que levantar un acto profético entonces Eliseo dice voy a levantar un acto profético y pide algunas cosas fíjese lo que dice él podía haber dicho no en el nombre de Jehová de los ejércitos y se corta la maldición pero él no podía ir en contra del mismo Dios que lo respaldaba a él porque el que había soltado la palabra era Josué y Josué era un hombre de Dios entonces cuando tú tienes que enfrentar una maldición que viene de un hombre de Dios o de una mujer de Dios tú lo tienes que enfrentar con estrategia y tienes que levantar un acto profético ahora si te envía un brujo mira agarras el zapato más viejo y le pegas un golpe al suelo en el nombre de Jesús se corta la maldición no hay problema porque los brujos no tienen poder sobre nosotros a mí ningún hechicero ni lo dijo nadie pero nosotros cuando nos enfrentamos a alguien que ejerce el poder de la palabra y maldice tenemos que tener cuidado miren dice el versículo 20 tráiganme una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron número uno dice que le dijeron trae una vasija nueva y en ellas traigan sal y uno dice ¿qué puede hacer la sal en medio de todo esto? ¿qué puede? yo tengo aquí sal miren o para hacer el ejemplo ¿qué puede hacer la sal si la sal es un elemento que solamente puede condimentar aunque la sal cumple varias funciones ¿no? la sal ¿para qué sirve? a ver algunos que me ayuden para darle sabor a ver atrás ¿para qué más? para que fuerte fuerte para que no esté insípido ¿para qué más? para cauterizar para que no se eche a perder para que no se eche a perder también se usa para cocinar ¿sí? usted mete un kilo de sal en un pollo para que se le suena la presidencia y se cocina se cocina rápido si usted tiene lastimaduras en los pies y se pone sal la sal le cura pero la sal tiene varias funciones más ¿sí? Jesús también habló de la sal Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo ¿sí? ahora que seamos sal no significa que debemos dejar salado todo sino que debemos salar ¿sí? en el orden correcto tampoco sirve de mucho la sal en el salero sino que la sal debe salir del salero para cumplir una función sobre toda carne ¿sí? sobre todo ser humano sobre toda tierra y decía mi hermana muy bien si la sal estaba encima o en sí ¿qué pasa? sirve solamente para hacer un camino y pisarla pero no sirve para otra cosa ahora acá viene esta enseñanza la sal por lo menos en Argentina aquí yo sé que tiene dos componentes en Argentina tiene tres componentes la sal tiene sus componentes número uno sodio yodo y en algunos casos flúor ahora ¿qué es lo que pasa con la sal si esos componentes no están unidos? dígale al que tiene a su lado vamos ahora va a participar dígale si esos componentes dígale vamos si esos componentes no están unidos son venenos son venenos ¿sí? si nosotros escuchen no estamos unidos al alineamiento profético y a la directiva de Dios a través a través de los padres espirituales que ustedes tienen y ustedes no están unidos al propósito que Dios marcó para ustedes por ejemplo rápido a mí yo sé que si agarro un teclado lo rompo si agarro una guitarra la desafino y si canto los demonios se van porque le dejo los oídos así soy malo para eso pero fui marcado para predicar ¿sí? sé que eso es lo mismo no soy el mejor pero ahí estamos defendiéndonos para cumplir en lo que fui marcado en la directiva que Dios me dio a mí pero Dios te dio una directiva a ti y te la da siempre a través de tus líderes y cuando nosotros no estamos unidos al plan de Dios corporativo ¿cuál es el plan de Dios corporativo? la visión de esta iglesia ¿cuál es el plan de Dios para mi familia? un altar de mi hogar ¿cuál es el plan de Dios personal? el llamado al ministerio que Dios me entregó sea primero servir después llamamientos después vendrán dones después vendrán posiciones en el cuerpo de Cristo y Dios sigue haciendo con cada uno de nosotros lo que tiene que hacer y después en el cuerpo del Señor una función cumplimos si nosotros por más que tengamos la palabra de Dios por más que hablemos de la palabra de Dios por más que estornudemos salmos y proverbios en la mañana pero no estamos alineados y unidos especialmente a los que están por encima de nosotros y a los que están a nuestro alrededor todo lo que hacemos es veneno por eso es que hay matrimonios salados hasta por las orejas pero envenenados por dentro en los de odio de rencor de enojo de ira de contienda de mentira de rechazo ayer mi esposa decía ayer cuando me pase el tiempo ayer mi esposa me decía fuimos a una reunión de matrimonios y estábamos en aquel lugar y mi esposa me decía fíjate eran todas parejas y fuimos dimos dos conferencias para matrimonios me decía fíjate aquella pareja deben tener 25 años casados ¿por qué? no se agarran de la mano no se hablan uno está bostezando el otro mirando las hormigas como se dan besos en la división aquellos que están allá o es novio o recién están casados deben tener meses de la mano y mi amor mi carabinito mi chocolate y así estaban y dice fíjate el otro el otro debe tener como 15 años casados ¿por qué? me dice al muchacho estaba con ese papapapapapá y ella con una talla mirándose a la carne y nada había música había flores habían velas habían decorado todos los pastores para ser una noche para los matrimonios cuando le toca predicar se acepta y le pregunta ya ella me había dicho a mí dice ¿cuánto tienen ustedes? 25 años Y ustedes que son tan románticos, llevamos siete meses, catorce días, veintitrés minutos. ¿Se da cuenta? El otro que estaba más enamorado del Facebook y el otro del Twitter y ahí ninguno se hablaba. Cuando nosotros podemos tener la palabra, pero si nosotros no nos unimos en poder del acuerdo y dice en la Biblia que el profeta, que tengo la sal, dice que el profeta dijo así y salió él a los manantiales. ¿Dónde tenemos que ir nosotros? A los manantiales. ¿Cuáles son los manantiales? La fuente. ¿Cuál es la fuente del problema que golpea nuestra casa? Ahí tenemos que ir, a la fuente, a la fuente, a la fuente, a la fuente. Ayer decíamos, tres cosas podemos hacer con nuestros hijos, que nunca se olvidarán ellos. Número uno, mirarlos. Número dos, escucharlos. Y número tres, bendecirlos y acariciarlos. Tres cosas que ellos no olvidarán nunca. Que los miremos, que les pongamos el oído y que los bendigamos. Y dice que el profeta suelta la sal en aquel lugar y dice, así ha dicho Jehová. Él hablaba en nombre de Jehová. Fíjense la forma profética que utiliza el profeta. Él no dice, así dice el Señor. Él no dice, así te digo de parte de Dios. Él no dice, así dice Jehová. Voy a repetir lo que dice mi Dios. Él escuchó la voz de Dios. La gente no lo escuchó. Pero él pudo reproducir lo que Dios estaba hablando. Y dice de esta manera. Dice, saliendo del mundo de manantiales, dice así dice Jehová. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante una palabra de maldición de alguien que tiene Dios, hay que hacer un acto profético. Hay que anularlo con un acto profético. ¿Para qué? Para desviar esa maldición. Y para que el lugar donde estén, no solo sea bueno, sino pase a ser excelente, estén sanos y haya vida y no haya enfermedad. Ese es un mover profético. Cuando hay gente que no comprende ese mover profético, pelea con el que soltó la palabra profética. Y no se olvide que Josué trabajaba para un Dios. Y el mismo Dios de Josué era el mismo Dios de Eliseo. Y Dios no puede contradecirse. Entonces, Eliseo escuchó la voz de Dios. Hizo un acto profético. Si los componentes de la sala no están unidos, todo lo que hagamos terminará contaminando a los demás. Será una enfermedad para los demás. Pero si nos unimos, si nos unimos, si nos unimos, alguien diga amén. Si nos unimos, seremos una bendición. Todo lo que hagamos. Seremos como un hombre que dijo, yo no voy a lugares de avivamiento, donde voy hay avivamiento, se produce avivamiento. No necesitamos ir a un lugar donde haya avivamiento, sino que nosotros llevamos el avivamiento. Y para eso tenemos que usar la sala. Yo quiero en este momento hacerle un pequeño obsequio. Quiero que se lleve un poquito de sal. Yo sé que esta sal no cumple nada. Es un símbolo. Pero que usted en su casa pueda hacer y decir, Señor, voy a tirarme ahora un poquitito para no suceder aquí. Señor, voy a lanzar esta sal porque en mi familia siempre ha pasado esto, esto, esto. Y hoy se cortan el nombre. Dice, voy a la fuente. Y usted lo lanza en el patio. ¿Cómo lo hizo el profeta? Algunos dirán, está loco. Se volvió loca. Mi mamá se volvió loca. Usted dirá, no, te equivocaste, hijita. No me volví niña loca. Estoy re loca. Estoy completamente de loca. Pero esta locura me va a traer bendición. Esta locura me va a traer paz. A ver si un hermano me es tan amable y le quiere agarrar un puñadito. Hágalo con mucha fe. Es un acto profético. Solo un acto profético. Amén. Mientras usted se lleva ese puñadito de sal, yo voy a hacer una oración para terminar esta primera conferencia. Y ya mi esposa estará dando la segunda en esta hora en el nombre del Señor. Si usted puede cerrar sus ojos, olamos. Señor, en el nombre de Dios.